Muchos arqueólogos se consideran con razón exploradores, y no todos se encuentran en ruinas antiguas o aspiran a las pirámides de Egipto. En cambio, están por todo el mundo intentando desenterrar los últimos secretos de la historia de la humanidad. Los siguientes ejemplos ofrecen una visión de lo que los arqueólogos están encontrando, cómo estos hallazgos pueden en parte cambiar la historia de una región. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Dos espadas raras Una de las cosas que la mayoría de los aficionados a la historia asocian con Japón es el arte de fabricar espadas, especialmente afiladas y de gran calidad. La espada siempre ha desempeñado un papel muy especial en la cultura japonesa. En un antiguo túnel que, según se dice, data del siglo VI, se han encontrado dos antiguas espadas que debieron ser magníficos regalos para personas especialmente veneradas. Los túneles fueron una forma muy temprana de enterramiento para grandes guerreros y personas importantes. Las espadas se encontraron junto a dos esqueletos, junto con sus armaduras y las de sus caballos. Aunque las espadas no están en buen estado hoy en día, siguen revelando mucho sobre su historia y la de sus portadores. Se dice que una de las espadas tenía unos 150 centímetros de longitud, lo que la convertía en la espada más larga del antiguo Japón. La otra estaba envuelta en una funda de cuero de raya, lo que la hacía especialmente valiosa. Se cree que ambos datan de alrededor del año 300 a.C. y probablemente solo se daban a las personas de mayor rango que trabajaban para el reino en ese momento. Los megalitos de Etiopía Se sabe desde hace mucho tiempo que Etiopía pertenece probablemente a la cuna de la humanidad. Desde aquí partieron los primeros humanos y se extendieron por los continentes del mundo. Sin embargo, algunos de ellos también se quedaron en la propia región y fundaron las primeras civilizaciones y se desarrollaron en culturas allí. Un testimonio de ello parecen ser los megalitos que se encuentran por toda Etiopía. Algunos de ellos han sido trabajados, otros probablemente fueron usados solo como lugares de culto. Otros han asumido el papel de una tumba o de una vivienda al margen. A día de hoy se consideran importantes tesoros culturales de las primeras civilizaciones de la humanidad y son una parte importante de la investigación sobre los primeros pasos de la humanidad. La máscara del dios murciélago En lo más profundo de las selvas mexicanas se esconden todavía hoy los restos de las poderosas civilizaciones sudamericanas de antaño. Muchas de las antiguas ciudades se conservan relativamente bien y cuentan la historia de los antiguos imperios que se formaron aquí. Un ejemplo de ello es el Imperio Zapoteca, que parece haber tenido su capital en la ciudad de Monte Albán. Aquí se encontró una máscara en las profundidades de los templos, lo que todavía hoy es un punto importante de debate para los estudiosos. El consenso resulta que probablemente se trate de una máscara de unos 2.200 años de antigüedad. Se supone que representa un murciélago. Se cree que las características del murciélago y especialmente su famosa forma de beber sangre fueron adoptadas directamente en los cultos del pueblo, por lo que la máscara era llevada por los sacerdotes mientras realizaban los rituales de sacrificio correspondientes. Hoy, la máscara puede verse en el Museo de la Región. La labor misionera a través de los dibujos rupestres Cuando los europeos desembarcaron en las Américas hace unos 1.500 años, rápidamente empezaron a entrar en contacto con los nativos. Con la misma rapidez, comenzaron a hacer intentos de convertir a la población local a la fe cristiana. Varios miles de dibujos e inscripciones rupestres en el Caribe revelan ahora una nueva imagen de los misioneros en el Nuevo Mundo. Así que parece que con la ayuda de dibujos y las típicas frases como, Dios te perdona, intentaron convencer a los nativos de su dios cristiano y llevarlos al lado del cristianismo. Mientras que los colonos seguían teniendo un éxito comparativo en el sur de América. Estos esfuerzos no se vieron coronados precisamente por el éxito en el norte. Sin embargo, esta nueva sección ofrece una visión igualmente nueva de la historia de la colonización por parte de los pueblos europeos y el rápido desplazamiento de la cultura indígena. El desierto de Taklamakan y sus momias Las momias no son un fenómeno limitado al Antiguo Egipto. En China, recientemente se han encontrado un gran número de momias de diversas edades, especialmente bien conservadas. Formaban parte de un enterramiento en las profundidades del desierto de Taklamakan. Es especialmente conocido por su aire seco, que puede haber desempeñado un papel importante en que las momias se hayan conservado tan bien hasta hoy. La peculiaridad reside en el hecho de que en el lugar parecen estar enterradas personas de diferentes siglos. Se calcula que la momia más antigua tiene unos 3.800 años, y se cree que el último ejemplar tenía unos 2.200 años. La gente no sabe muy bien qué tipo de civilización es la que se sentó aquí. Algunos creen que se trata de inmigrantes de la zona europea que vivieron aquí durante un periodo de tiempo, mientras que otros creen que fue el lugar de enterramiento de varios pueblos. Dicho esto, el descubrimiento de las momias ha contribuido a una mejor comprensión de la cultura, de la que antes se sabía poco. El árbol de la vida en Bahrein En medio del desierto de Bahrein se encuentra un árbol verde. ¿Cómo es posible cuando no crece absolutamente nada a su alrededor? El árbol es un ejemplar de prosopis cineraria de 400 años. Con sus densas hojas verdes y sus extensas ramas, no solo es una fuente de sombra en un entorno que, de otro modo, sería mortal, sino también una importante atracción para los turistas que visitan la región. Sin embargo, los investigadores aún no están del todo seguros de cómo sobrevive el árbol en este entorno tan hostil. Una teoría es que, gracias a su edad, sus raíces ahora son tan profundas que pueden llegar a un último depósito de agua subterránea bajo el desierto. Para que eso ocurra, ya tendrían que tener 50 metros de largo. Otros creen que es el último vestigio del jardín del Edén y, por tanto, se satura de fuentes místicas. En cualquier caso, parece ser que aquí vivieron personas hace 500 años. Quizás sean los responsables del extraño árbol en medio del desierto. Las líneas de Zahama en Bolivia América del Sur y su elaborada ornamentación del suelo han planteado muchos misterios a los exploradores. Dondequiera que se hayan encontrado los aborígenes, también se han encontrado ellos. Y al mismo tiempo, no parece haber una explicación segura y definitiva para ninguno de los fenómenos. Es similar con las líneas de Zahama. Se pueden encontrar en Bolivia. La peculiaridad no es solo que sean cientos de caminos que se cruzan entre sí. Lo que es particularmente notable es que todas las líneas son absolutamente rectas, en un terreno que no está realmente destinado a los humanos. Es una prueba más de que los indígenas de América del Sur tenían una técnica que ya no se entiende con los estándares actuales. El cementerio de ballenas en medio del desierto A unos 150 kilómetros al sur de El Cairo, se encuentra un fenómeno que se espera encontrar en muchos lugares del mundo. Pero ciertamente no en medio del desierto. Aquí hay una excavación prehistórica en la que pueden encontrar un gran número de esqueletos. No se trata, por ejemplo, de los clásicos dinosaurios. Un vistazo a los huesos revela rápidamente que son obviamente ballenas. Pero, ¿cómo pudieron llegar las ballenas al medio del desierto, donde tanto el Nilo como el mar están en parte a cientos de kilómetros de distancia? Parece que con este descubrimiento se ha resuelto un misterio sobre la evolución de las ballenas. Desde hace algún tiempo, existen teorías que afirman que las ballenas, al igual que los cocodrilos, fueron en su día criaturas que vivían principalmente en la Tierra y que solo desaparecieron en el agua a lo largo de los milenios. Teniendo en cuenta los esqueletos aquí, esta teoría podría considerarse probada. Otros apuntan más bien a un antiguo mar que podría haber estado aquí, pero pocas pruebas de ello en las investigaciones realizadas hasta la fecha. Y así, por ahora, los esqueletos de ballena en el desierto siguen siendo un fenómeno muy debatido. Simulación China de Marte en el desierto de Gobi Aunque muchas empresas y grandes mentes están trabajando en ello, es probable que aún pasen varias décadas antes de que los primeros humanos puedan pisar Marte. Los sueños de una colonia en el planeta rojo son probablemente una cuestión de generaciones, si es que alguna vez ocurre. China ha abierto una atracción en el desierto de Gobi que permite a los visitantes recrear la vida en Marte, al menos durante unas horas. La atracción pretende representar una base en Marte, y los visitantes aquí no solo pueden sumergirse en la exploración futurística, sino también hacer viajes en un traje espacial ellos mismos y experimentar una simulación de aterrizaje. Seguro que es un regalo interesante para aquellos que no tienen la esperanza de aterrizar en Marte algún día. La antigua vida en el desierto negro de Jordania El desierto negro de Jordania es una de esas zonas en la Tierra que no ofrece ninguna posibilidad de supervivencia al ser humano. El clima solo se puede soportar con los esfuerzos más difíciles, y la vida no existe realmente aquí. Si uno cree en los registros, se supone que tienen unos 2.000 años de antigüedad. Esto no siempre fue así. Las inscripciones en las piedras hablan de cómo floreció la vida aquí en esta zona, y cómo vivía la gente. Así que hay pruebas de que varios pueblos vivieron aquí en el desierto al mismo tiempo, de cómo se enfrentaron en guerras y de cuáles eran los retos de la vida cotidiana. Los investigadores se han puesto ahora a averiguar qué cambió este entorno, cuándo desapareció la gente, y qué podría haber desencadenado el cambio al estado actual del desierto. ¿Por qué en antaño la vida floreció literalmente aquí? Así que aquí hay algunos descubrimientos sorprendentes y absolutamente espectaculares que los expertos han hecho en los últimos años. Puedes estar seguro de que hubo y hay muchos otros hallazgos de este tipo en nuestro hermoso planeta. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Háznoslo saber en los comentarios. Hasta la próxima.